Bienvenidas y bienvenidos a este especial de Astrología Evolutiva donde vamos a hablar de consejos y guías para los 12 signos del Zodíaco este 2024. Donde te voy a dar consejos para tu Sol, tu Luna y tu Ascendente. Porque es sumamente importante que sepas que no solamente tienes un signo, que es el signo del Sol, sino que tienes planetas distribuidos por todo el Zodíaco. Y para realmente entender cómo se viene el año, hay que entender cómo cada una de las energías que están dentro de mí se va a ver potenciada o afectada, que es el proceso energético que va a tener cada uno de estos signos que están dentro de mí. Así que voy a hacer una descripción puntual de consejos, cuidados, para cada uno de estos 12 signos. Ya, es muy importante. Este 2024 es un año, realmente estoy muy emocionado. No estoy para nada asustado, sino que estoy muy emocionado porque es un año donde la vida nos va a dar una posibilidad de libertad creativa enorme. Obviamente, no todos vamos a recibir de la misma manera esta libertad creativa. Las personas que tengan tendencia a ser más rígidas, más controladoras, más apegadas a su familia, a su hogar, al refugio, que sean mucho más de, quiero estar aquí segura y contenida, contenido, controlando, probablemente es un año donde van a sentir que la vida les va a pegar muchas patadas, se van a caer muchas torres, porque la vida les va a decir, tú muévete, 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 sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, que ya se acabó, se acabó. Hay cosas que ya se acabaron, simplemente. En cambio, aquellas de ustedes o aquellos de ustedes que tengan una tendencia un poco más flexible al cambio, más extrovertida hacia la vida, de salir a correr riesgos, de vivir aventuras, este es un año donde pueden aprovecharlo. Pero aquí la idea es que lo aprovechen todas y todos, ¿me entienden? Y justamente cuando hablemos de cada uno de los signos vamos a ver que van a haber ciertos signos o energías que se van a resistir un poco de eso. Entonces, esa es la clave de este video. Que entiendas, ¿cómo fluyo yo con este año? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Y dónde tengo que poner atención? Es muy importante. Y aquí te dejo la pregunta hecha, esta pregunta independiente de tus signos, ¿ya? Esta es una pregunta independiente de tus signos. ¿Soy capaz de aprovechar la libertad creativa que la vida me ofrece este 2024? ¿Qué te está diciendo el 2024? Que tú no eres realmente quien crees ser. Que lo que te gusta y te define no es realmente quien eres tú. Que la vida que has construido hasta ahora estuvo buena, maravillosa, no estamos juzgándola, pero las posibilidades de algo nuevo son infinitas. O sea, la vida te está dando una oportunidad para reinventarte, para reconstruir tu identidad, para hacer cambios radicales, para iniciar un nuevo proceso. Mucha gente añora eso con todo su corazón. Pero una cosa es añorarlo y fantasear con ello y otra cosa es llevarlo a la práctica. Entonces, ¿podemos aprovechar la oportunidad creativa que la vida nos va a pedir? También tengamos algo claro que el 21 de enero, que es cuando la energía de Plutón en el Acuario se activa, vamos más adelante. O sea, pasamos de cero a Mach 22 de velocidad en un segundo a otro. O sea, va a haber una aceleración. Y esto de salir a vivir una nueva vida va a tener que ver con ser capaz de ir rompiendo estructuras y estructuras y estructuras que he construido o que se han construido en mi alrededor que me frenan. Entonces, es un año donde la energía del valor, de Aries, ya vamos a hablar de los signos, pero de Aries, de ser capaz de romper aquello que me limita, va a ser muy importante. Ahora hay que tener ciertas cosas claras, gente. ¿Ya? En el 2024, un mantra, digamos un mantra para el 2024. No sé a dónde voy, no sé a dónde voy, pero sigo mi corazón que me invita a actuar. No sé a dónde voy, pero sigo mi corazón que me invita a actuar. Sé dónde ya no quiero estar. Sé dónde ya no puedo estar porque el 2023 me lo mostró. Entonces, ya no puedo seguir acá. Voy a seguir mi corazón que me dice que me mueva por acá. Pero, ¿a dónde voy a ir? No sé. Y no hay que saberlo. Incluso si se te ocurre que un plan haga una idea, lánzate. Pero lánzate, esto es muy importante, con la energía del juego. Con la energía de la niña y del niño que se entusiasmaba con algo. Porque lo más probable, lo más probable es que cualquier cosa que le des forma vaya cambiando mucho en los próximos años. O sea, ¿qué te está enseñando la vida? Que vivimos agarrados a estructuras de seguridad y generalmente decimos ya lo suelto, pero entonces voy a tener esta otra estructura de seguridad. Si haces tu movimiento, también lo puedes pasar mal. Porque puede ser que simplemente llegas a un lugar y la vida te diga bueno, vamos a otro. Vamos a algo nuevo. Estamos en movimiento. No sé a dónde voy, pero sé que me muevo por donde mi corazón me guía y vuelvo a repetir y sé dónde no quiero estar. ¿Ya? Tengamos algo claro también. Júpiter está en conjunción, va a estar en conjunción con Urano entre marzo y mayo del 2024. ¿Ya? Esta alineación es la protagonista del año. Cuando hablemos de los signos, para entender cómo va a vivir cada signo, cada energía en 2024, tenemos que entender cómo cada signo va a interactuar con esta gran conjunción en Tauro. Pero quiero explicarle qué significa. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. La energía de Tauro, que se amplifica con Júpiter y se está amplificando desde 2023, es la energía de la vida. Es la energía que permite que las plantas crezcan. Es la energía de la manifestación. Es la fertilidad de la vida de naturaleza cuando naturaleza crece. Y Júpiter nos está diciendo que la capacidad de manifestar abundancia está enorme. Está enorme. Pero te está pidiendo, como está Urano ahí, una nueva conciencia con respecto al dinero, la abundancia, tu valoración, etc. Eso ya lo he dicho en un montón de otros videos. Pero que Júpiter y Urano se junten en Tauro significa que esta energía de orgánica de manifestación va a dar una hija, un hijo, que eso es lo que va a producir una hija y un hijo loco, creativo, vanguardista y original. O sea, entre marzo y mayo del 2024 es una oportunidad de que algo crezca en tu vida, que sea muy nuevo, creativo, libre. Y eso puede... Se planta la semilla y esa semilla es muy fértil. Se puede multiplicar por muchos años. Pero tengamos claro, como es una... Es un hijo uraniano. Hay que tener claro de ciertas cosas para que no nos volvamos Urano de mitológico. Urano de mitológico dice, bueno, yo tenía esta idea y veo que este hijo no está creciendo como yo quiero, entonces lo quiero ocultar. No. Este es un hijo que va a ser creativamente libre y se puede ir para distintos caminos. Lo que te invita es flexibilizarte con respecto a lo que tú creías que es y permitir que te lleve a jugar con la vida y a probar cosas nuevas y diferentes. Es un periodo de fertilidad total. El 2024, sobre todo, el primer semestre del 2024, es un periodo de fertilidad total. O sea, vuelvo a repetirlo, es un año hermoso y maravilloso para aquellas locas, locos que están aburridos de su vida y quieren hacer un cambio profundo. Es, y algunos de ustedes que no quieren hacer ese cambio y dicen no quiero, bueno, chicas, chicos, a mirar hacia adelante y a mirar hacia atrás. Antes de comenzar signo por signo, les tengo una muy buena noticia. Les quiero comentar algo. Una vez al año yo inicio las formaciones premium de Astrología Evolutiva. ¿Qué son las formaciones premium? Donde yo voy a dar las clases online, en vivo y en directo. Siempre. Porque yo tengo la formación normal que está grabada y tiene webinars conmigo en vivo y directo todos los meses. Pero además tengo una formación donde de todo son más de 100 horas de clases en vivo y en directo. Y lo hago porque lo amo. Amo dar las clases, amo trabajar con su grupo, amo ir trabajando mes a mes. Les quiero comentar que ya se abrieron las inscripciones para la formación de Astrología Evolutiva que comienza a principios de abril. Ya sea que tengas conocimiento de Astrología o no tengas conocimiento de Astrología, la formación parte. Con justamente muchas horas de clases conmigo, dura un poquito más de un año, van a haber webinars para hacer preguntas, para respuestas, prácticas entre los alumnos. Y si tú ya eres más avanzada, avanzada en Astrología, te comento que también va a ser... No estaba seguro si lo iba a ser o no y al final decidí volver a hacerlo. Vamos a volver a dar la formación avanzada de Astrología. Donde en la primera mitad de la formación se ven técnicas predictivas, tránsitos, progresiones, revolución solar, ciclos de planetas, septenios. Todos, amo todo ese contenido, es muy entretenido y es extremadamente útil para la vida y para un estudiante de Astrología y un astrólogo en la consulta. Y la segunda mitad, vamos a ver temas de vinculares de pareja, que son sinastría y carta compuesta, también todo en vivo y en directo, nada grabado. Así que te dejo aquí la descripción, por si te quieren inscribir, siempre se acaban los cupos antes, así que no lo piensen mucho. Vamos a comenzar nuestro estudio por cada uno de los doce signos del Zodíaco, por cada uno de los doce signos del Zodíaco, con las guías y consejos. Aries, ¿cómo se viene el año para Aries? Yo encuentro que la vida le está dando un regalo a las arianas y los arianos. Le está diciendo, por favor, tres vete a seguir tu instinto, seguir tu corazón y a seguir tu sangre que late y tener valor para salir a correr riesgo, para salir a correr aventura. No lo piensen, no lo dudes. O sea, realmente, tómate este año como un año del desafío de la guerrera y el guerrero que va a salir a actuar y nada la puede detener. ¿Qué tenemos? Muy buena onda. Tenemos el nodo norte en Aries. ¿Qué significa el nodo norte en Aries? Que la vida te está diciendo, sé la mejor ariana que puedes desde tu alma, desde lo sagrado que hay en ti. Date cuenta si tus movimientos son por enrabia, por enojo, por ego. No, no, no te muevas por ahí. Sé honesta contigo. Sana la rabia acumulada que tienes desde tu infancia, por ese quilón en Aries, por las veces que no te han dejado hacer lo que quieres, por las veces que te han juzgado, por la situación que te ataca. No, no, no va por ahí. Que realmente tengas el valor para movilizar tu vida por lo que realmente quieres y no te engañes, porque muchas veces no te atreves y culpa a los demás que te frenan. No, Ariana, no, Ariana. Este año, no. Ese nodo norte en Aries te pide calidad. ¿Ya? Que también es muy importante que sepas que el eclipse solar del 8 de abril puede ser un poco frustrante. Bastante frustrante. ¿Ya? Pero en realidad lo que ese eclipse va a tratar de hacer es pegarte así varias cachetadas para decirte reacciona y sé la guerrera que eres. Suelta lo que te impide ser el guerrero justamente que eres. Suelta, 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 suelta y movilízate. Es un golpe un poco duro, pero es para movilizarte a actuar. Así que para mí este es un año de regalo para la Aria en el Ovariano. Porque la vida le va a dar toda esa potencia. Consejo para la Aria en el Ovariano. Y este es un consejo también para todos los signos, pero especialmente para la Aria en el Ovariano. Este año trabaja en el tema del parto. Reparación de experiencias del parto. O sea, todo nos va a servir, pero a las personas que tengan sol, luna, ascendente en Aries o más planetas en Aries, los va a potenciar. Y también aprendan a manejar la rabia y darse cuenta de que realmente están enojados. ¿Están enojados con los demás? ¿O están enojados porque no están haciendo ese caso a sí mismas? También, muy importante, aquellas personas que tengan Aries en el planeta, en el grado 29 de Aries, sigue el proceso de muerte y transformación del año de los años anteriores. ¿Cómo se viene el año para Tauro? Yo creo que es un gran año para Tauro con tremendos regalos, tremenda abundancia, tremenda fertilidad para su vida, pero eso sí, Tauritas, Tauritos, van a tener que salir de su energía fija, de su lado misterco, de su lado que dice, me gustan así las cosas y no quiero que me las cambien. Ese lado de ustedes que dice, no al cambio, me quiero quedar donde estoy. O sea, la vida, si como Tauro, te quedas fija y terca en algo porque no quieres enfrentar la experiencia de soltar lo conocido, lo familiar, no quieres perder la experiencia de tener estabilidad, la vida te va a pegar unas grandes patadas en el tercero. Grandes. Pero por el otro lado, si tú realmente aprovechas que Júpiter está en Tauro y va a estar hasta mayo, finales de mayo, aprovechas que la vida te está diciendo, manifiesta, conecta con la abundancia, conecta con lo que realmente quieres que ocurra en tu vida, vas a aprovechar esa energía. De hecho, la conjunción de Júpiter y Urano en Tauro para los Tauro es un cambio de vida muy importante. Especialmente si tienes planetas entre el grado 20 y el 29 de Tauro, es un cambio de vida, de expansión, tan bendecida por Júpiter y por el dios Urano. Expandir tu vida. Así que yo te diría, la vida está a tu favor. Eres tú la que puede frenarte este año y pasarlo mal. Entonces, mírame el cambio, mira la posesividad, sana si todavía, si tienes toda la luna ascendente en Tauro y todavía sientes que tienes miedo, que no tienes abundancia, que no estás manifestando lo que quieres, tienes problemas con el dinero, eso es un año para sanar esto, porque es un año para liberar esa creencia para que te des cuenta que si tienes esta energía en Tauro, tú eres abundancia y tienes una capacidad de generar enorme. Extra. Las personas que tengan planetas en Tauro o que hayan nacido los dos primeros días de Tauro, que tengan planetas en Tauro integrado cero y el dos y hayan nacido los dos primeros días de Tauro, va a ser un año potente porque Plutón les va a pedir que se muera y se transforme. Les recuerdo que en la guía astrológica del 2024 está todo el detalle completo de la guía astrológica del 2024 por signo. Entonces, Géminis, ¿cómo se viene el año para los Géminis del 2024? Es un año contradictorio. O sea, de verdad, bien Géminiano, dos hermanas, dos hermanos, dos posibilidades. Este año para los Géminis es muy polarizado. ¿Por qué? Porque por un lado, Saturno en Pisces va a estar generando mucha tensión de madurez, de realismo, de pruebas que la vida les va a dar y los Géminianos van a sentir de repente que están pasando tantas trancas porque es tan difícil, me siento súper insegura e inseguro. Sobre todo hasta mayo, hasta el 25 de mayo van a sentir que se tensiona mucho la energía. Pero cuando Júpiter entre en Géminis el 25 de mayo van a sentir que la vida los está apoyando, que está fluyendo, que está pasando cosas buenas. Pero, gente, lo que va a pasar desde mayo en adelante que se va a combinar la energía de Saturno con la de Júpiter. ¿Qué significa esto? Es un año de madurez. Es un año de enfrentar inseguridad, de enfrentar miedo. Es un año de realismo. Es un año de preguntarme cómo yo en mi accionar estoy co-creando lo que estoy co-creando de mi vida. Es un año para aprender a ordenarse a nivel mental. Es un año para meditar. Muy importante para los Géminianos. Y todas las pruebas que aparezcan son aprendizajes. Pero Júpiter, por otro lado, los va a bendecir y les va a dar, sobre todo desde mayo, insisto, les va a dar suerte, bonanza, guías, personas que van a aparecer en su vida a darles ayuda. Ahora quiero que entiendan algo, Géminiana y Géminiano. Para que puedan realmente aprovechar esta combinación de Saturno intención con Júpiter en armonía excesiva, es clave cuando entre Júpiter a partir de mayo no se hagan las tontas y los tontos con respecto a las pruebas y los desafíos. No nieguen. Es como, yo siempre doy este ejemplo. Imagínate que pasa lo siguiente. Imagínate que se te da vuelta algo y hay dos posibilidades. Si limpiarlo rápido o limpiarlo bien. Si tú, Géminiana, eliges la opción rápida porque te da flojera hacerlo bien, probablemente que Saturno te pegue un varillazo después porque te dice no estás aprendiendo a funcionar bien en la realidad. En cambio, si tú, Géminiana, tomas la opción más difícil pero es la correcta, es la óptima, la excelente, Júpiter te va a premiar y vas a lograr construir en tu realidad algo muy expansivo y muy lindo. Así que ese es mi consejo de cuidado para los Géminianas y los Géminianos. Cáncer, ¿cómo se viene el 2024 para cáncer? De hecho, para mí este es el signo de la energía que tiene más armónica del año. O sea, si tienes Sol, Luna, Ascendente en cáncer o tienes otros planetas en cáncer, esos planetas y ese ascendente van a estar contentos. Una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Me van a decir ustedes. Primero que nada, porque Saturno le está haciendo un trígono, porque Neptuno le está haciendo un trígono, ¿qué significa que Saturno está haciendo un trígono? Que el planeta, el gran maestro de la realidad, que es exigente, que es duro, va a estar buena onda con ustedes. ¿Qué significa que la vida te va a decir, o Saturno te va a decir, ¿qué quieres concretar y manifestar este año? Yo te voy a ayudar a concretarlo y manifestarlo. Voy a hacer una rampa para que estás en este estado de tu vida, quieres llegar más arriba, bueno, te pongo una rampa para que se te haga fácil subir. Eso sí, vas a tener que ser perseverante, trabajar, ¿me entiendes? No es como que no hago nada y llega, no, no, va a ser un año quizás donde tengas que trabajar, pero vas a sentir que la vida te está dando las herramientas para concretar algo que realmente haga sentido con lo que tu energía canceriana quiere. También Neptuno le está haciendo un trígono a los últimos cinco grados de cáncer, que significa que también conectar con tu alma, conectar con la espiritualidad, conectar con el amor, conectar con el río de la vida, con la confianza, es fácil, sobre todo si tienes planetas a finales de cáncer. También, que es muy importante que esta conjunción de Júpiter, Yurano, Entauro, que es este cambio expansivo de la vida, las personas que tengan planetas en cáncer lo pueden recibir con mucha armonía. Entonces, como tengo suerte, voy a probar algo nuevo, cáncer, sal de la comodidad y permite que esta energía de bonanza, de lo nuevo y lo diferente entre en ti en la medida que Saturno te ayuda a concretar y manifestar. Aprovecha los regalos de cambio y de probar cosas nuevas que la vida te da porque esa energía te llega con mucha armonía. Materializa lo que quieres, especialmente si es nuevo, diferente y te saca un poco de tu lugar de comodidad. También, ojo, las personas que tengan planetas en el grado 29 de cáncer o en el que haya nacido el último día cáncer van a seguir con el proceso de muerte y transformación a principio de enero y entre octubre y noviembre. ¡Leo! ¿Cómo se viene el 2024 para Leo? A ver, este es un año donde la vida te va a llevar a un punto de incomodidad que puede ser extremadamente fértil útil y maravilloso para tu vida pero es un punto de incomodidad porque es un año de lección de lección de enseñanza para tu ego. ¿Qué no se permite este 2024? En tu sentido de ser especial se exagere porque esa conjunción de Júpiter con Urano en Tauro significa que la vida va a manifestar algo creativo orgánico y maravilloso pero no es necesariamente lo que tú quieres es como que la energía de Leo dice yo soy súper especial todo debería ser como yo quiero y si no es como yo quiero me frustro no, no, no la vida te va a decir mira te estamos dando la posibilidad de esto es la vida ofreciéndote no tú poniéndole la vida si tú eres capaz de aceptar los regalos y las oportunidades de creatividad que la vida te pide ¿qué van a desafiar? ¿qué van a desafiar? lo que tu ego quiere y van a desafiar también tu sentido de importancia van a hacer la imagen de quién soy yo cómo quiero que me vean la necesidad de aplauso la necesidad de reconocimiento se va a ver desafiada es como que me puedo sentir que me expongo y me arriesgo algo que quizás no me gusta pero es un regalo que la vida te está dando ¿no entienden? si los legos realmente logran apreciar eso y rendir el ego y confiar y tomar esto es un año muy bueno extremadamente creativo se les van a ocurrir mil ideas van a construir una nueva identidad una nueva imagen maravilloso también es muy importante que entiendan con la entrada de Plutón en Acuario tienen que aprender a trabajar en equipo esto es algo muy importante para los próximos 20 años pero se activa con fuerza este 2024 aprender a trabajar en equipo tienen que aprender a dejar de ser solistas y aprender a ser uno con la banda y poner esa energía a la disposición también la energía va a estar bien fuerte ahí entonces soltar el ego en la imagen de importancia liberarse de la imagen anterior dejar de imponer su voluntad a la vida fluir con el ritmo orgánico de la vida y aprender a trabajar en equipo ¿ya? eso 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 ojo también las personas que tengan planeta en los dos primeros grados de Leo hoy han nacido los dos primeros días de Leo es un año muy intenso de multirransformación ¿ya? Virgo ¿cómo se viene el 2024 para Virgo? con contrastes muy radicales porque por un lado hay una energía muy buena onda y por el otro lado hay una energía mucho más tensionada mucho 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 más tensionada ¿ya? es un año de grandes contrastes que van a decir a ver Vía decidete ¿me están dando cosas buenas o me están dando cosas difíciles? no entiendo bueno te están dando las dos ¿ya? entonces te voy a explicar qué significa esto para que Virgo no se asusten los Virgos que ya están empezando a estresarse quieren controlarlo todo quieren ordenarlo todo dicen ¿cuál es el protocolo para este año? el protocolo es que no seas controladora controlador el gran consejo que te voy a dar para este año es que tu alto nivel de autocrítica y de exigencia no te detenga este año que es tiempo de madurar y madurar no significa ser rígido significa darte cuenta de las obsesiones que te detienen avanzar y esta necesidad de tenerlo todo listo perfecto que te impide ser feliz ¿ya? entonces entremos ¿qué energías armónicas tenemos? primero esta mayo Júpiter está haciendo un trígono o sea la energía de la Júpiter en Tauro de la abundancia la manifestación te está diciendo a ver Virgo yo te voy a ayudar con mucho amor a que materialices cosas en tu vida que te hagan feliz que te expandan hermoso suerte oportunidad de regalo la confusión de Júpiter y Urano en Tauro entre marzo y mayo va a ser un trígono en Tauro entonces te va a decir mira esta creatividad y originalidad esto nuevo que está surgiendo estas oportunidades que te va a dar la vida tómalas Virgo tómala son un regalo para ti ahora insisto si tenemos personas con energía Virgo súper rígida a nivel mental esto tiene que ser así no puedo hacer esto no van a aprovechar este regalote porque esta energía está entrando armónica entonces y además el eclipse lunar del 17 18 de septiembre les cae muy bien muy bien se van a sentir potenciados en septiembre cuando casi todo el mundo esté más o menos en caos porque septiembre es un mes de mucha tensión los Virgos van a decir ay que buena onda este eclipse lunar me está ayudando a los Piscis no pero a los Virgos sí ¿ya? ahora ¿dónde están las pruebas para los Virgos? la oposición de Saturno o sea en Piscis es un año de maduración de prueba de exigencia donde la vida le está pidiendo Virgo tu prueba es dejar de ser tan mental de aprender a confiar en tu alma confiar en la vida conectar con tus emociones aprende a conectar con tus emociones las pruebas que te va a poner la vida son para una conexión espiritual en tu vida tratando de controlar y ordenar las cosas no lo vas a lograr y sobre todo porque Lilith está en Virgo hasta finales de junio y Lilith en Virgo como ya lo explicamos en un video que pueden ver en mi canal de Lilith en Virgo Lilith en Virgo si eres una persona muy ordenada con mucha disciplina con mucha rutina te va a pegar mil cachetadas y te va a decir por qué estás ordenando la vida así es por control es por amor a ti entonces es un año para ordenarse y para cuidarse pero porque es coherente contigo no porque debes no por un sentido de exigencia y perfección por otro lado si tú eres una Virgo que eres super control o sea es todo lo contrario si eres una Virgo que es desordenada caótica esto es un año para ordenarse pero ordenarse por lo que te hace bien no lo que te han dicho que tienes que hacer ¿ya? entonces a soltar la rigidez a flexibilizarse a ordenarse con amor y liberarse a la autocrítica y la exigencia Libra ¿cómo se viene el 2024? con pruebas difíciles voy a ser súper honesto y claro está el nodo sur en Libra va a haber un eclipse lunar en Libra el 25 de marzo va a haber un eclipse solar en Libra el 2 de octubre y el 1 de junio entra Lilith en Libra a ver es un año complejo para la energía Libra porque te están pidiendo por favor sé menos Libra y sé más Aries ¿qué significa esto? que un año para dos cosas para centrarte mucho más en ti ser más individualista que la energía Libra le cuesta conectar con tu corazón y moverte por lo que tú quieres y sostener esas decisiones sin dejarte influenciar por otros es un año donde la vida te va a decir si hay caos y conflicto por tus decisiones que lo haya no te vayas a detener por evitar conflictos no te vayas a detener de hacer lo que quieres o decir lo que quieres por no caer mal es un año donde no hay que tenerle miedo al conflicto Libra no hay que tenerle miedo al conflicto y hay que avancen entonces tú puedes sentirte este año más solita más solito puedes sentir que que están habiendo discusiones y conflictos que no te acomodan va a ser un año con la energía de Aries que te va a decir no pienses que quieres siente es un año para trabajar mucho la presencia y la conexión con el corazón para moverte por lo que tu corazón te dice no por tu mente que siempre busca la mejor alternativa entre dos eso sí Júpiter el 25 de mayo entra en Géminis y te va a hacer un trígono ¿qué significa? que a pesar de todas estas pruebas desde el 25 de mayo Júpiter te va a dar oportunidades suerte ayudas van a llegar muchas ayudas del cielo entonces confía porque te van a ayudar ¿ya? soltar el ideal de paz y armonía potenciar la individualidad y ojo si tienes planetas en el grado 29 Libra también este año muerte y transformación vamos con Scorpio Scorpio ¿cómo se te viene el 2024? a ver yo encuentro que se te viene muy bien yo no sé si tú te lo tomas te lo vas a tomar así pero para mí es un gran año para Scorpio ¿por qué? porque la energía de Júpiter y Urano en Tauro le van a dar un montón de regalos a los Scorpionanos de abundancia de felicidad de goce de manifestación el problema es que los Scorpionanos pueden caer en dos cosas primero estar en el drama en el drama en el drama de lo que no les gusta de lo que están apegados en ese sufrimiento de no querer soltar y va a llegar la vida y le va a dar un regalo es como una carta del tarot que es así que estoy así con los brazos cruzados enojados y la vida me está dando un regalo y yo digo no, no quiero ser regalo porque yo quiero esto Scorpio no, Scorpio no, si estás en esa sufriendo la vida te va a decir eso sí también muy importante Scorpionana para recibir estos regalos tienes que dejar ir la luz si tienes las manos llenas no te caben cosas nuevas entonces es un año para darte cuenta como tu sufrimiento es que suelta suelta es que un año de soltar es un año de desapego enorme un año de liberarte de lo que tú crees que ya la vida te dijo en 2023 que tenías que soltar entonces un año de desapego de soltar de dejarse libre y de abrirse a la abundancia y la felicidad muchas veces para hacer eso hay que morir pero si mueres soltando vas a renacer con mucha fuerza es un tremendo regalo es un año muy importante para mirar tu sombra para mirar las partes tuyas que sufren y se resisten míralas porque esa parte tan enojada dentro de ti hasta el viaje es tal lo que sea pero dale una voz a tu sombra esa parte enojona que está ahí resistiéndose ya para soltar el control también muy buena onda Saturno está en trígono y Neptuno está en trígono entonces si tú realmente haces esto la vida te va a decir te ayuda a manifestar te ayuda a conectar te ayuda a conectarte con tu alma o sea te van a dar todas las ayudas del mundo pero depende de ti de ti Scorpio Nana Sagitario ¿cómo se viene el año para los Sagitarios? me llego a reír a ver un año parecido a Gémini de polaridades muy fuertes y aquí es donde se les va a pedir a los Sagitarios que maduren que maduren para que tengan un cambio de comportamiento las personas con energía de Sagitario tienden a evitar los conflictos a evitar los desafíos tienden a no expresar lo que realmente sienden y realmente están tratando siempre de huir de la ansiedad que sienten dentro de sí buscando algo que les alivie en el camino o viajando o aventurándose este año eso no funciona no funciona ¿por qué? porque Saturno está en cuadratura diciéndole yo te voy a poner las barreras necesarias para que no te escapes te quieres ir de fiesta todo el rato te voy a poner una barrera porque no te puedes ir de fiesta quieres irte de aventura todo el rato para huir de estos problemas te voy a poner una barrera para que no te pueda huir de tu problema y entonces ¿qué te aconsejo? trabaja esa ansiedad trabaja esa ansiedad mira qué hay detrás de esa ansiedad y con madurez y realismo mira lo que la vida te está proponiendo el mismo consejo que hay para Gémini no te vayas por el camino fácil no te vayas por el camino fácil ahora ¿qué es lo que pasa? que Júpiter entra en Gémini a finales de mayo y ¿qué puede significar esto para los Sagitarianos? que se le incremente el lado que quiere huir y que quiere escapar y que quiere exagerar y que se lo quiere gastar todo se lo quiere tomar todo no chicos chicos Saturno va a mandar a qué esa responsabilidad esa madurez y Júpiter si ustedes se hacen cargo de eso la energía y logran manejar está Júpiter diciéndote es como el angelito diciéndote tú escapa 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 si tú logras callar ese angelito esa energía de Saturno y Júpiter se combinan y vas a lograr manifestar algo maravilloso este año pero a través de dedicarte esforzarte madurar y aprender la vida te va a decir que tienes que aprender algo este año no un conocimiento sino algo para que puedas aplicarlo en tu vida cuidado con los excesos y escapismo Capricornio ¿cómo se viene el 2024? yo siento que se viene bastante bien la energía para Capricornio es un año que ese ser responsable que hay dentro de ti estructurado que hay dentro de ti esa cabra de montaña que está diseñada para lograr metas que si no lo has activado este es un buen año para activarlo pero ¿cuál es el regalo? es que te están diciendo mira lo que vayas a hacer la responsabilidad que vayas a tomar los logros que vayas a tener dos cosas son importantes que sean coherentes con tu alma con quien eres te vamos a dar libertad este 2024 para que sueltes mandatos familiares rigideces deberes tengo que hacer esto y que realmente te preguntes a ti misma a tu corazoncito y digas ¿qué es lo que yo quiero ser para mi vida? y que ahí enfoques la energía de lograr las metas es un año para darte permisos capricornio los permisos que realmente no te das es muy importante que trabajes la rigidez de tu armadura que te distancia de los otros que te desconecta de tus emociones y que te obliga a funcionar por medio del fracaso hay un trigo el Júpiter está haciendo de un trigo no está mayo la conjunción de Júpiter-Urano te está diciendo mira Júpiter-Trigono de Capricornio ¿qué significa eso? que te van a ayudar a manifestar algo y lograr una meta maravillosa pero una meta creativa diferente y original si siempre te pones metas de cierto tipo permite hacer una meta que realmente sea libre y aprenda a sintonizarte con la vida es un año para mirar los mandatos familiares la rigidez y el miedo al fracaso y recuerda si tienes planetas en el grado 29 de Capricornio siguen esa energía en muerte y transformación a principios de enero y en octubre y noviembre vámonos entonces a las personas a las personas que tengan planetas en acuario acuario ¿cómo se te viene el 2024? loco 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 y más loco signo del bufón de la bufona del arcano del loco este año se ve potenciado así al un millón por ciento Plutón entra en acuario lo cual es como que te cortaran las amarras y las cadenas que no te permitían ser la persona libre original vanguardista que eres y que te impedían realmente atreverte a llevar la vida en la dirección que quieres y que tienes que entender que no eres igual al resto del mundo tienes que entender que lo que la sociedad dice que es lo correcto para ti no vale las reglas y las estructuras no valen acuarianas entonces y quiero que entiendas algo va a ser muy importante porque está Júpiter conjunción Aurano en Tauro y eso puede ser que no te guste ¿por qué? porque tú tienes a ver por dos motivos primero porque a ti te gusta controlar el cambio te gusta llevar el cambio donde tú lo quieres llevar y entre marzo y mayo la vida te va a decir no no mira te pongo acá el cambio te estoy poniendo acá algo maravilloso pero acuario dice no me gusta que las cosas sean con mi mente yo las quiero no 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 la vida te va a dar es como parecido luego leo la vida te va a dar una oportunidad orgánica creativa de liberarte un regalazo pero si sigues en tu mente que las cosas tienen que ser así no vas a ver el regalo que te va a dar la vida acuariana si te quedas en el pasado si no te atreves vas a salir hacia lo nuevo se van a caer muchas estructuras que te van a obligar a moverte aparte desde el 25 de mayo Júpiter en Géminis te va a hacer un trígono o sea más encima te va a dar ayuda buena onda te van a salvar esta energía depende 100% de ti si te atreves a avanzar ¿cuáles son los 3 consejos claves para los acuarianos y los acuarianos? conexión con el cuerpo y la naturaleza presencia en el cuerpo trabajar mucho el primer chakra trabajar la raíz porque así el salto que van a dar lo hacen sintiéndose estables ¿cuál es el segundo consejo para los acuarianos y los acuarianos? trabajar el miedo a la soledad sentirse solito sin tribu sin grupo diferente hay que sanar hagan terapia para mirar eso porque eso que no les gusta sentir es algo que tienen que sanar para que sus alas vuelen acuarianas y acuarianos y también reconoce la resistencia que tienes al cambio no me gusta el cambio no hay una resistencia al cambio y hay un apego a la libertad hay que mirar ambas eso sí aquellas acuarianas que tenga el planeta entregrado 0 y 2 de acuario es un año de muerte y transformación muy fuerte Pisis ¿cómo se viene el 2024 para Pisis? bueno Pisis es uno de los dos signos que va a tener el año de mayor desafío es un año donde te tienes te tienes o sea esto es casi un mandato divino tienes que aprender a manejar tu sensibilidad no se trata ni de ahogarse y desbordarse ni rigidizarse sino que aceptar que tú eres una persona muy sensible muy espiritual con una conexión con lo divino muy grande y que no sabemos cómo manejar esa conexión pero es un año de tratar de aprender a hacerlo ¿cómo encarno mi espiritualidad en la tierra? ¿cómo encarno donde la vida te va a decir escapismo? no escapismo no disociarte uy fantasía no te van a decir espiritualidad presente en tu realidad Saturno es tan Pisis Lilith tan Virgo haciéndole la oposición o sea qué prácticas y rutinas para conectar con mi alma para apagar la mente necesito implicar en mi día a día danza arte meditación prácticas hacer agenda calendario pero lo que realmente te hace bien no lo que te estás obligando a hacer porque tú crees que así va a estar bien no no qué es lo que tu corazón te pide que tienes que ordenar también es un tiempo de conectar con esa vulnerabilidad no huir de esa vulnerabilidad ni proyectarla afuera buscándose personas para las cuales salvar pareja pareja amigo y amiga no no es tiempo de ver a tu niña interna vulnerable y hacerte cargo de eso y también la posibilidad de conectar con tu alma con ese amor que está dentro de ti y aprender que ese amor fluye en tu vida es muy importante también ten claro el 17-18 de septiembre el eclipse lunar te va a sentir con mucha fuerza y te va a demandar todo esto que te estoy diciendo entonces encarna la espiritualidad hazte cargo de tu sensibilidad aprende a aplicarla en la vida ve el miedo al mundo hay que trabajar también el primer chakra y el segundo chakra y el tercer chakra el miedo que tengo en la encarnación si estás con muchas ilusiones la vida te puede reventar esas ilusiones porque te está diciendo no tus sueños que no sean para escapar de la realidad elige que sueños quieres concretar en la realidad eso es para Pisces así que de esta manera termino este video con consejos para los 12 signos recuerden 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 que está la guía astrológica del 2024 para que la puedan descargar donde está todo esto mucho más en detalle y también recuerda que se abrieron los cupos para la formación premium de astrología la astrología normal y la astrología avanzada parten en abril las clases en vivo y en directo conmigo durante un año eso mi gente linda le mando un beso grande y espero que este video le haya servido mucho 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 chau